Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez cíclido cubano versus cíclido jaguar Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción El primer punto es el precio, un cíclido cubano lo podemos encontrar entre 50 y 500 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 2.5 dólares a 25 dólares americanos Extrañamente de la misma forma se encuentra el jaguar en un precio de entre 50 y 500 pesos mexicanos Así que este punto es un empate El segundo punto es el tiempo de vida Un cíclido cubano lo podemos encontrar de entre 10 a 20 años Un cíclido jaguar igualmente lo podemos encontrar de 10 pero muy difícilmente llega a los 20 años Mientras un cíclido cubano es más fácil que pueda llegar a los 20 años Así que este punto se lo lleva el cíclido cubano El segundo punto son dificultades Estos peces son grandes, son cíclidos americanos Aquí se podría decir que tiene una ventaja el cíclido cubano Ya que los casos en los que se ha llegado a reportar que alcanza 40 o 45 centímetros Son en estados salvajes No se registra que en acuarios domésticos llegue a esa longitud Mientras un cíclido jaguar es más fácil que en un acuario doméstico alcance un tamaño de 45 centímetros o mayor Así que este punto se lo lleva el cíclido cubano El cuarto punto es la impresión general Si bien lo que en el anterior punto le fue una ventaja al cíclido cubano Ahora es su perdición Ya que en lo personal me agrada más que los peces superen los 40 centímetros Un cíclido cubano normalmente en un acuario doméstico llega a 25 centímetros Un cíclido jaguar alcanza más de ese tamaño Pero sería muy tonto solamente desviarme por eso Así que sacando otro punto es la coloración Un cíclido jaguar es mucho más vistoso que un cíclido cubano Ya que tiene diferentes tipos de pigmentaciones entre amarilla y dorada Así que en este punto me decanto por el cíclido jaguar En el quinto punto llegamos a la pelea a muerte Para este ejemplo ambos peces medirán 35 centímetros Por lo que estarían entrando a la adultez Estos peces son bastante fuertes y agresivos Como bien sabemos el cíclido jaguar le gusta defender su territorio Así que supongamos que el cíclido cubano es el que se llega a encontrar al cíclido jaguar Y el cíclido jaguar lo confunde con alguna amenaza Por lo que él sería el que lo atacaría El cíclido jaguar mordería fuertemente la boca del cíclido cubano El cíclido cubano normalmente a pesar de ser una especie agresiva No tiene enfrentamientos tan seguidos como lo hace el cíclido jaguar El cíclido jaguar es una especie que entre los parachormings Desde crías se atacan y prácticamente se puede decir que entrenan de esa forma El Nandopsis tetracantus o bien conocido como cíclido cubano A pesar de también tener un carácter parecido No es tan agresivo como lo es el cíclido jaguar Así que probablemente el cíclido cubano al no ser una especie tan terca como el cíclido jaguar Decida huir El cíclido jaguar o parachormings manangensis La puedo considerar como una especie sabia Ya que él no lo va a perseguir Porque este pez defiende su territorio Así que al ver que la amenaza huye de él Va a decidir proteger su territorio O lo que él esté considerando su territorio Así que por haber huido a lo que él consideraba como la amenaza Este punto se lo lleva el cíclido jaguar Bien, llegamos a un empate Así que saquemos el sexto punto de compatibilidad Estos peces son bastante compatibles Es un muy difícil punto Ya que si bien consideramos que el cíclido jaguar es una especie agresiva No lo es tanto como para poder decir que no pueda convivir con peces agresivos Como el cíclido oscar Por poner un ejemplo Aunque si bien sabemos que el cíclido jaguar no tiene tantos problemas para convivir El cíclido cubano tiene una ventaja Y es que como habíamos mencionado El cíclido cubano no rebasa el tamaño de 25 centímetros en acuarios domésticos Tal vez en libertad si lo supere Pero en domésticos no lo supere O al menos no hay casos que se registren tan seguidamente de este Por lo que habría más posibilidades de juntarlo con todavía más especies En un estanque o en un acuario Mientras el cíclido jaguar por el tamaño tan rápido que alcanza Es más difícil y nos vemos más limitados a tener peces con él Así que este punto Y con esto siendo el ganador del versus Se lo lleva el cíclido cubano Muchas felicidades Espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!